Bueno, ahora Fernando nos va, esta charla de estas horas es muy fuerte, porque has dicho hay unos palabras, menos mal que lo pondremos en Youtube y yo me pondré ya a sacar la pizipapel que algunas cosas las conocemos por otras, fuertecilla, pero por eso os agradezco muchísimo vuestra presencia y la de los ponentes también. Y ahora don Fernando Montes, así que el tema es el significado actual de la muerte de Dios, yo sé que es un experto en Nietzsche y muchas más cosas porque luego, brillante escritor, aparte de buena persona. Aparte de felicitar a Carlos por su magnífica ponencia y le dar las gracias a todos los presentes y en especial a Miguel Ángel por estas cosas tan bonitas que ha dicho sobre mí, quizá también felicitarle por haber tomado esta iniciativa, creo que es importante, que estos espacios para la reflexión seria, el debate, tal día como hoy hace una semana celebrábamos la jornada de reflexión con grandes titulares de prensa, como si los otros 364 días del año no hubiera necesidad alguna de reflexionar, ¿no? Así que bueno, creo que ya me he ganado el derecho a que me invite a unas cañas, que puedo dejar de hacer la pelota, vamos a entrar en el tema. La ponencia que me toca exponer lleva por título el significado actual de la muerte de Dios en Nietzsche. Una frase, bueno, antes de entrar en lo que es la frase en sí, es muy complicado, bueno, es imposible resumir el pensamiento de cualquier persona en una sola frase, pero se dan casos en los que, de frases que imprimen carácter de alguna manera, ¿no? Si alguien totalmente leo en filosofía de preguntas pesas, ¿quién fue Sócrates? Si hombre, el que dijo aquello de solo sé que no sé nada. Y Ortera, claro, el de yo soy yo en mi circunstancia. Bueno, en el caso de Nietzsche, esta frase que sirve un poco como tarjeta de presentación, es Dios ha muerto. Una frase recurrente que utiliza en diversos momentos de su obra, luego lo repasaremos, y una frase ciertamente enigmática, desconcertante, y después de haber escuchado la ponencia de Carlos, pues absurda, ¿no? ¿Cómo puede haber muerto alguien que no ha existido nunca? Bueno, yo, en toda buena novela policíaca que se precibe, no sea un cadáver que tiene que haber un asesino, ¿no? Mi gracia de estar de acuerdo conmigo, en eso. Pero bueno, yo no voy a desvelar antes de tiempo, no voy a incurrir en ningún spoiler, simplemente me limitaré a anticipar que si bien Nietzsche niega tajantemente la existencia de Dios, lo que no hace en ningún momento es negar la importancia de la idea de Dios como realidad psicológica, que ha marcado su impronta en la historia de los hombres, y que en un momento dado, sitúa como punto de impresión, el periodo ilustrado, pierde fuerza, o va perdiendo gradualmente fuerza hasta prácticamente desaparecer. Luego más tarde entraremos en cómo y por qué, pero antes vamos a hacer un poco de historia. Le voy a leer la primera cita en la que tengo yo constancia de que saluda este hecho, entre comillas, de la muerte de Dios. Los hombres hablan de la revelación como si fuera algo que nos hubiera sido dado y hecho hace tiempo, exactamente igual que si Dios estuviera muerto. Esta frase no es de Nietzsche. La incluyó Ralph Waldo Emerson en su discurso a la facultad de teología de la Universidad de Harvard en el año 1838, seis años antes de que Nietzsche naciera. Ralph Waldo Emerson era la figura más representativa del movimiento trascendentalista americano, que pertenecía también a Henry de Vizolo, que era discípulo y amigo suyo, y era un pensador porque curiosamente era teólogo, empezó siendo teólogo, pero luego se entendió porque tenía serias dudas sobre el dogma de la transubstanciación, pero nunca se reconoció como filósofo, propiamente de hecho, tampoco. Y bueno, pues era un pensador al que Nietzsche, que solía despotricar contra todos los fielos ojos que lo habían precedido, no dejaba títeres con cabeza y sin embargo, pues Emerson habla con gran admiración, con gran respeto e incluso con admiración, y parece que le influyó de manera importante. Incluso hay quien, como el pensador, el chileno Jorge Luis Gómez, dice que lo que hizo Nietzsche para citar a Emerson, a Néstor me parece una exageración, porque la creación es ni lo no existe, entonces Emerson también habría parasitado a los idealistas alemanes, y los idealistas alemanes a Platón, y parasitaríamos a todo el mundo, no sé que esto, dejamos la, aparcamos la idea sin más. Yo lo que no voy a hacer es entrar, me parece baladí, en la discusión de si Nietzsche plagió deliberadamente a Emerson esta frase, o si le quedó grabada en el subconsciente, y en un momento dado, pues, le vino a la cabeza y, sencillamente, pues, la idea era suya, yo me inclino por esta segunda hipótesis. No creo que Nietzsche fuera de los que necesitaban falsificar másteres, a engordar su currículum, a mí no me pega dentro de, su imagen no me pega dentro de la iconografía de Nietzsche. Entonces, 44 años después de, por cierto, de, estoy a punto de correrle a brazos en la facultad de etología a Emerson, por haber dicho esta y otras lindezas, en la Gaia Ciencia, obra importante de Nietzsche, que escribió en el año 1882 y que se abre precisamente con la cita de Emerson, en un pasaje de esta obra de la Gaia Ciencia, nos habla de un loco que va recorriendo las calles de la ciudad con un candil encendido a plena luz del día. Aquí hay que hacer una nota al pie de página, porque es evidente, otro caso de parasitismo, pero probablemente, es evidente el alusionamiento de la lámpara de diógenes que hizo algo, bueno, que se cuenta, no sé si la anécdota es apócrifa o no, que hizo algo parecido con las calles de Atenas, que era con un candil encendido en un día luminoso, y le preguntaba por qué hacía eso, es que buscó algo muy difícil de encontrar, un hombre. Bueno, pues al loco de Nietzsche, los locos por cierto tienen una simbología muy importante dentro de la obra de Nietzsche, para preguntarle por qué hacía eso, es que la humanidad se ha quedado sumida en una profunda oscuridad, aunque no lo sepamos. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y deja la cosa ahí. No desarrolla la idea. Debo decir que Nietzsche no es un filósofo sistemático a la manera que por ejemplo lo es Kant o lo es Kegel. Nietzsche cultiva la técnica, preferentemente, no siempre, la técnica del aforismo. Entonces va saltando de un tema a otro y digamos que los escritos de Nietzsche se construyen a base de fogonazos o martillazos, como le gustaba decir a él, cambiando constantemente de un tema a otro sin solución de continuidad, de tal manera que cada uno de sus libros o incluso el conjunto de su obra cabría interpretarlos como un buzle, que lo hace tal que es preciso reconstruir. Bien, no vuelvo a aludir a este tema en todo el libro de la galla ciencia, por lo menos yo no lo recuerdo. Es en su siguiente obra, considerada por una inmente clamada y por él mismo, incluso como su obra cumbre ha sido lo Zaratustra, yo creo que incluso que no la ha leído todo el mundo ha oído hablar de ella. Donde aparece de nuevo el tema, esta vez sí que desarrolla de una manera importante. Así habló Zaratustra, es una obra llena de analogías bíblicas. Nietzsche, hijo por cierto de un pastor protestante, conocía las sagradas escrituras perfectamente y precisamente lo que intenta en esta obra se hace la palabra Zaratustra es crear una especie de, bueno, no una especie, sino una contrafigura del Cristo de los Evangelios. Y entonces pues como Cristo inicia su vida pública tras un periodo de reflexión, como los 40 días en el desierto y cuando se dispone a empezar a predicar, se cruza con un ermitaño, con la iconografía típica del ermitaño, ¿no? Podemos imaginárnoslo, taparrabos o algas de chivo con raíces, lo que va rezando. Y Zaratustra le pregunta que, bueno, ¿de qué es eso? ¿para qué es? ¿no? ¿qué sentido tiene? Y el otro dice, es que de esta manera honro a Dios. Entonces Zaratustra, muy comedido, muy comedido, en el contrario de lo que suele hacer o de todo el resto de la obra que se mete con todo Dios y nunca mejor dicho, se despide educadamente y cuando está a una distancia suficiente, está este pobre hombre que es tan aislado que no se ha enterado de la noticia de que Dios ha muerto. Se dice en principio a sí mismo. Después se reúne un pequeño grupo de discípulos, son unos equivalentes de los apóstoles, y vuelve a insistir repetidamente, además a lo largo de varios pasajes de la obra que no cito, que hago una noticia, pero por no ser pesado, pero en él tiene una poetilla nueva, le dice, Dios ha muerto a causa de su compasión por los hombres. Y con esto, pues, en vez de aclararnos algo, yo creo que el enigma se vuelve incluso más espeso, más oscuro. Así habla Zaratustra, es una obra dividida en cuatro bloques. El cuarto es lo que más se parece a una novela con una trama, unos personajes, unos diálogos, e incluso Nietzsche, en algunos estudios filológicos dicen que Nietzsche le va a pensar, que la escribió mucho después, cuatro años después del resto, que salió prácticamente de un tirón, y que Nietzsche la planeó en un principio como una obra independiente, cosa que al final no se produjo. Y entonces en esta cuarta parte hay un persona, Zaratustra tiene un personaje, un encuentro con un personaje enigmático, al que se llama el más feo de los hombres. Y este personaje se cruza en el camino de Zaratustra. Zaratustra, pues, a principio se asusta al verle, claro, pero pone un desafío. Zaratustra, si quieres seguir tu camino tienes que descifrar un enigma, ¿no? Como esto no recuerda la historia de las fingirmas. Y Zaratustra en un principio se viene un poquitín abajo porque siente una punzada de compasión por la fealdad, por la desgracia de este hombre. Era que se ha pasado toda la hora anterior predicando en el contra de la compasión. La compasión es algo que hay que evitar a toda costa. Pero en eso se reace, ya te tengo, tú eres el asesino de Dios, efectivamente. ¿Y por qué lo hiciste? Y el otro le contesta, él lo veía todo. Yo no soportaba la vergüenza de que él me diera y su compasión hacia mí me estaba matando poco a poco, así que tuve que matarlo yo a él. Cabe entender que todo esto son parábolas, la manera de las parábolas de los evangelios y a mi juicio, que a juicio yo creo que también del mismo como explica en su obra, en su autobiografía de Ceomo, el resto de los libros de Nietzsche por más allá del mar, el crepúsculo de los ídolos, la voluntad de poder que dejo incompleta, etcétera, son como glosas o digamos comentarios o aclaraciones donde pretende descifrar los enigmas y jeroglíficos que plantean Zaratustra. Yo llamaría la atención en concreto sobre una obra muy importante, quizá menos conocida, pero que vertebra de un modo significativo el pensamiento de Nietzsche, que es la genealogía de la moral, que es lo más parecido a un tratado de filosofía rigurosa y sistemático. Aquí abandona o no utiliza tanto la técnica del aforismo y ahí nos dice que la idea de Dios, el bien y el mal, el pecado y la culpa, el cielo y el infierno, que son en realidad invenciones de la conciencia reactiva. ¿Y qué es esto de la conciencia reactiva? Pues bueno, la conciencia reactiva es lo que en la filosofía moderna se denomina el nihilismo, la incapacidad del ser humano para dar una explicación, para encontrar un sentido a la existencia con todo sufrimiento que ésta conlleva, lleva a los hombres a mirar la realidad de la existencia de alguna manera y a inventar una realidad ultra terreno, ultra terreno, un transmundo imaginario en el que se nos compensará o se nos castigará según haya sido nuestra vida aquí. Y a raíz de eso surge precisamente la imagen, la idea de Dios, que es, como puntualizó Carlos, relativamente tardía en las religiones. Se necesita un juez, un censor, un árbitro que sea el encargado de primer castigar. Pero ante todo la función de Dios es la de elevar la categoría de valores absolutos lo que en realidad son construcciones conceptuales o culturales al servicio de determinados grupos de poder y que es preciso inocular en la plebe, Nietzsche utiliza mucho la palabra plebe, para de alguna manera controlar a ésta. Y es así como surge la casta sacerdotal, es así como surgen las religiones teístas y es así como surge la moral, en definitiva. Antecedentes de este proceso, pues Nietzsche lo sitúa en, probablemente los haya más remotos, pero yo hasta ahí ya no alcanzo. Nietzsche lo sitúa en la filosofía platónica, ya Platón había hablado como que el mundo, este mundo que era solamente aparente, que el muy verdadero mundo era el de las ideas, etcétera, pero culmina de manera paradigmática en el cristianismo. El cristianismo para Nietzsche constituye la consolidación de la decadencia, la consolidación del nihilismo negativo, la consolidación del triunfo de la conciencia reactiva. Este plan parece perfecto, ¿no? En principio, pero termina haciendo aguas, porque ¿cuál es el problema que a la larga se plantea? Pues que la conciencia reactiva se revela contra este juez censor, contra este ojo que lo ve todo y quiere gobernar por sí misma. A mí déjame de... ¿para qué necesitamos sabidos? Dios no solamente sea necesario, sino que llegase un lastre, ¿no? Lo que yo quiero es mandar aquí. Entonces es cuando tiene lugar el asesinato de Dios y las distintas instancias de lo reactivo se aprestan a ocupar el trono que ha quedado vacante. ¿Cuáles son estas instancias de lo reactivo? Pues Nietzsche nombra, por ejemplo, el socialismo o el marxismo contra el que critica duramente, ¿eh? Eso de que todos los hombres son iguales es una mierda y la idea de un paraíso terrenal pues es tan absurda o incluso más imposible que la de un paraíso ultraterrenal. También el capitalismo, ojo, con su ética del trabajo incesante, lejos de dignificar al hombre, pues lo que hace es humillarlo y degradarlo. Cuando el trabajo deja de convertirse en un fin para ser un objetivo en sí mismo, mucho antes de que Marx debiera escribir a su clásico La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde se tue a los orígenes del capitalismo. En el calvinismo Nietzsche ya había hecho reflexiones muy interesantes al respecto. Estaría también ahí el Estado, las instituciones políticas. Zaratustra tiene un diálogo con un personaje, una metáfora, que es el perro de fuego, que representa al Estado y dice, tu gran mentira es esta. Yo, el Estado, soy el pueblo. Y eso es una, eso es una, eso es rotundamente una mentira. Que por eso una se lleva a las manos a la cabeza, cuando se asocia a Nietzsche con movimientos tales como el fascismo, el nazismo, precisamente la filosofía de Nietzsche es todo lo contrario de eso, y yo estoy convencido de que Hitler ni siquiera le dio a Nietzsche en su vida, vamos. Y finalmente la jerarquía eclesiástica, la iglesia como institución. Interesa señalar que en su última hora completa, claro, no le voy a terminar en anticristo, es una mala traducción, porque la palabra anticrist, en realidad significa anticristiano, el cristiano alemán es cristos. Y precisamente esta palabra anticristo contiene algunos pasajes ciertamente emotivos sobre la figura de Jesucristo, dice que Jesucristo y el cristianismo no tienen nada que ver y que el reino de Dios, tal y como lo describe Jesús, es algo inmanente, algo que habita en el corazón de cada hombre y que nos invita a desarrollar nuestras potencialidades y que precisamente las religiones, las iglesias, las instituciones, lo que hacen es alienarnos, uniformarnos, convertirnos en hombre masa. De hecho, llega a decir a un momento, a base de la antítesis de Cristo se ha construido la iglesia y sitúa a Pablo como verdadero fundador del cristianismo, como verdadero proce del cristianismo y de la iglesia católica. Bien, veo que Miguel Ángel está impacientando, porque no ha entrado en el tema, el significado actual, bueno, pues yo creo que sin se levantar la cabeza, pues tendría mucho que decir sobre el neoliberalismo, que convierte a los hombres en puras mercancías, sobre los nacionalismos, sobre los fanatismos y los fundamentalismos, tanto religiosos como políticos, sobre los medios de comunicación, la telebasura, la manipulación de las noticias, sobre la educación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que pueden ser inventos maravillosos en sí mismos, pero qué duda caben de que contribuyen su mal uso a pervertir o a deteriorar de manera importante las relaciones humanas. Hace poco ha habido un caso de un suicidio, un vídeo difundido en las redes sociales. Como parece poco probable que Nietzsche resucite, Nietzsche también ha muerto, pues yo creo que los educadores en este sentido tenemos una responsabilidad importante, por supuesto que es importante que les impartamos a nuestros alumnos conocimientos de inglés, de lengua, de matemáticas e incluso de nuevas tecnologías, claro que sí, pero que en todo momento habría que, yo creo que sería más importante que todo eso concienciarles de que estas son herramientas para la construcción personal de la persona. Y bueno, yo tengo la desagradable impresión, por decir el convencimiento, esto lo podemos dejar para el debate posterior, de que avanzamos en una dirección contraria, de que estamos predicando indirectamente la resignación, que Zorro definió en su día como desesperación confirmada y que les estamos enseñando a ser ellos herramientas al servicio del sistema, precisamente. Bueno, yo en esto sí que discrepo de Nietzsche, creo que nunca se es lo suficientemente humano para que se cloren máquinas, que incluso son capaces de derrotar a los mejores ajedrecistas y claro, va a ser más difícil justificar qué tiene una persona para ser superior a una máquina, ¿no? Terminaría, prometo, con una frase de Chesterton, un escritor inglés del siglo XX, que yo creo que a pesar de ser creyente hubiera hecho buenas miras con Nietzsche, porque así como los tontos siempre se acaban entendiendo entre sí, yo no sé si yo los criara, porque ellos se juntan seguro, la gente inteligente también acaba entendiéndose. Y Chesterton dijo en una ocasión, hay un problema con dejar de creer en Dios, y es que uno corre el riesgo de acabar creyendo en cualquier cosa, y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, como vamos bien de tiempo, para romper un poco el escenario, yo me gustaría que hicierais dos preguntas a Carlos, o una, y dos preguntas y una observación. Es decir, que primero una pregunta, si hay alguien que le ha quedado algo oscuro, o quiere que lo maticen, y luego una observación, para que luego Jorge nos hable del valor de la fe, antes de... si queréis, para no ser tan... nosotros aquí en la biblioteca hacemos diálogos y siempre habla todo el mundo, hoy es otra historia, pero venga, muy bien, hay ya dos palabras, dos preguntas, tres. Muy bien, empezamos por aquí, tal, ya. Hola, Jorge, buenos días. Yo era más que una pregunta, igual una petición a Carlos, para que nos ilustrase algo más, y también enlazando con la presentación inicial de Miguel Ángel respecto a la enseñanza y la política, que nos ilustrase un poco más respecto a la postura del profesor Gustavo Bueno respecto a la implantación práctica en la política y en la enseñanza de las ideas que él estaba exponiendo, en el sentido de que, bueno, que yo lo comparto plenamente, pero no sólo por la racionalidad materialista que adquiría el catolicismo, sino también, yo creo, por una razón, aunque sea un argumento un poco de fundamentalismo democrático, pero bueno, que me está tan invocando a la sociedad que nos rodea, pues si la tiranía de la mayoría tiene que ser así, ¿por qué no? El catolicismo en la enseñanza, dado que tenemos una sociedad mayoritariamente católica, no tiene su implantación y no puede equipararse a otras religiones que no forman parte de nuestra sociedad, aunque seamos ateos, objetivamente somos católicos, y después un alter motivo que igual también lo puede desarrollar respecto al papel de cohesión de esta comunidad política en la que vivimos, desde luego que se fomente como insinuaba, o insinuaba, o decía Miguel Ángel, pues la enseñanza de otras religiones como la islámica en el sistema educativo católico, pues yo personalmente pienso y algunos pongo en cambio y pensaréis que es un elemento de amenaza y de destrucción para la sociedad política, llamada a España, entonces si nos puedes añadir algo más sobre la postura de la industria Bueno, muy brevemente, porque yo creo que este es un tema que luego en el debate va a salir mucho más, simplemente yo comentaría lo siguiente, y luego yo creo que en el debate abundaré más en ello, es decir, España sigue siendo católica, o sea, pues no, luego lo debatimos, en cuestiones que no, hombre, si definimos, sabes, si nos ponemos en el papel de la gente que va a misa, no, pero en lo que es la valoración del grupo, etcétera, etcétera Bueno, pues ponemos para, o sea, la herencia católica yo sí la sigo viendo ahí, y positivamente sin perjuicio de las amenazas, cuando por ejemplo la religión islámica se mete en el currículum y en los criterios de evaluación viene que uno de los criterios de evaluación para el alumno es reconocer que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, tal cual está en el BOE, pues que me digan a mí cómo ese criterio de evaluación se puede aplicar, quiero decir, si eso nos choca con el criterio de evaluación de la religión católica o con el de otras asignaturas En el caso de Bueno, Bueno fue muy crítico con la asignatura de educación para la ciudadanía porque era una asignatura que tenía, pues, por esquivar el fundamentalismo religioso se caía en el fundamentalismo democrático, ¿no? y en el fundamentalismo científico, que son los tres fundamentalismos, los tres caballos de batalla, ¿no? que desde la filosofía hay que combatir, ¿no? la democracia, la idea de democracia tal y como se suele concebir, la idea de ciencia, ¿no? con los científicos que parece que tienen la palabra última sobre todo y también con los fundamentalismos religiosos, que a día de hoy, cuando me digo fundamentalismo religioso, yo estoy pensando en el Islam, ¿no? en el catolicismo, que puede ser un aliado fuente a ese mundo que está en despegue y que es donde yo creo que ahí nos tenemos que agarrar, ¿no? es decir, en ese sentido simplemente acabaría con lo siguiente, ¿no? El Gustavo Bueno acabó una charla en Santo Domingo de la Calzada hace unos años, ¿no? le preguntaron una pregunta muy parecida a la que ha hecho usted, ¿no? y contestó lo siguiente, bueno, ¿no? que en esa, en la defensa del racionalismo estábamos en la misma trinchera, ateos materialistas y católicos, fuente al irracionalismo, por un lado protestante, con el capitalismo, liberalismo, etcétera, etcétera, que nos está invadiendo y por otro lado contra el fundamentalismo islamico. Pero bueno, yo creo que esto luego en el debate saldrá mucho más. Bueno, me has aludido, yo al principio iba a decir mucho, pero como quiero que los ponentes salen, en esos artículos que yo he escrito al diario León y en mi pensamiento con los alumnos, yo les veo a los de religión y digo, oye, ¿tú crees en Dios? No, no crees en Dios nadie, o sea, tengo la conciencia, o sea, es que hago test, pero totales, ellos van porque les mandan sus padres y en la iglesia, como tiene que ser, hay que recaudar los hombres para que los profesores de religión, mantenidos con las arcas públicas, pues gocen de una prebenda, porque mientras los demás tenemos que presentarnos a oposiciones, estas personas, que yo no tengo contra ellas nada, yo también, a lo mejor en tiempos podría haber hecho eso, aparecen por allí, hacen unos cursos, además está, lo sé, el DECA y una carrera, pero los demás tienen que hacer una oposición. El calvario de un funcionario, lejos de plantearse como algo, bueno, pues, facilón, lleva muchísimo, muchísimo tiempo y esfuerzo. Eso es mi combate, ¿no? No tanto contra que se explicara. Islamismo, religión católica, yo eso creo que hay que explicarlo. ¿Dónde? Yo creo que tiene que ser, pues, partiendo de unos profesores que se presentan, con cualquier creencia, seas musulmán, seas budista, y tú apruebas una oposición, más o menos objetivamente, como todo, y explicas, y haces, oye, pues, también tú, haces valer tu religión, y le des razones, y sin razones. Hasta ahí. ¿Se quiere, Jorge, también? Sí, bueno, una cursita sobre, yo creo que importante, sobre esto de la educación, ¿no? Vamos a ver, sabéis que hemos sufrido dos meses de procesos electorales, ¿no? Es asombroso, yo, bueno, al menos los debates que he visto, etcétera, cómo la cuestión de la educación no ha salido. Si ha salido, decírmelo, en perdida, igual en algún debate sectorial, en alguna remota montaña, en algún remoto lugar de la piel de toro, habrá salido, pero no ha salido el tema de la educación, ¿no? Mirad, yo, pues, a ver, yo he sido educador, profesor de bachillerato, de secundaria, no he sido profesor de religión, curiosamente, no he sido profesor de religión. Yo no estoy a favor, no quiero decir en contra, pero no estoy a favor de que la religión confesional esté en las aulas. Fijaos lo que he dicho, religión confesional. La religión confesional tiene otro espacio. El superior general de mi orden, ahora, que le queda poco, de superior, es francés. Y cuando vino a España, yo recuerdo que en el diálogo de tuyos se sorprendía de que hubiera un currículum confesional en la enseñanza verdad. O sea, eso en Francia, por supuesto, es imposible. Sí que creo, y esto sí que tiene que ser una cosa en la línea de lo que tú señalabas, ¿no? Sí que creo que tiene que haber alguna formación a lo largo del currículum, especialmente en educación secundaria, la obligatoria y el bachillerato, tiene que haber alguna, algún elemento en el currículum, insértese donde sea, ¿eh? Como autonomía, en una materia como la historia, las ciencias sociales, en algún sitio tiene que haber formación sobre las religiones como un fenómeno histórico y odierno. Y un fenómeno histórico y odierno que es importante para comprender la sociedad. O sea, para comprender lo que somos aquí y ahora y para comprender la sociedad en la que nos movemos. Lo del Islam aquí no lo vemos todavía en España, pero en otros países de Europa es una cosa emergente y urgente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en Alemania hay unos 12 millones de personas que confiesan la religión musulmana. En Francia la cifra será un poco inferior, pero anda por ahí. Y hay que pensar que vamos a sociedades muy diferentes a las que hemos nacido, a las que estamos viviendo. Y un componente importante de esas nuevas sociedades va a ser este, el del Islam mismo, que es una razón. ¿Alguien otra pregunta, José? Buenos días. Gracias por organizar el evento, un evento de las salas de Mediolina, Mediografía. Mediolina. Mis preguntas son muy súper sociales, muy sencillitas. Me gustaría saber, me puede contestar cualquiera, ¿qué es lo que pide una persona que le lleva a creer en algo? Si repasamos la historia de la humanidad, siempre ha habido una delimitación de algo o un animal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el cerebro? ¿Cuál es el plan para abordar la derogación del artículo 16 de la Constitución Española? ¿Cuál es el plan para derogar el conformado? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No había ponente un plan 2030 para acabar con la religión en España, un plan 2050 para acabar con toda la religión en el mundo, pero veo que la cosa va al revés, por toda la basura musulmana. ¿Qué es lo que implica una persona que le ha dado en algo? Si Carlos ha expuesto tantos argumentos, si has expuesto tantos argumentos, ¿por qué es que no se explica mucho más? ¿Por qué? ¿Qué razones hay para creerlo? Si está aquí demostrado, si hay mis escondradiciones. Gracias. Bueno, muy brevemente, a la segunda, en 2004, hay en YouTube que cada vez se configura como una fuente de sabiduría, mucho más que la televisión, evidentemente, y en 2004 están unos filósofos, David, David Álvaro González, Silberio Sánchez Corredoira, Gustavo Bueno, y hablan de cuál fue el truco en la Constitución Española sobre ese artículo. Se reunieron con la Santa Sede antes de la Constitución y luego, por lo vaginis, una vez que estaba aprobada por España esa Constitución, se metieron esos acuerdos. Eso, hay que... Vino UCD y no lo han conseguido y creo que cada vez vamos a mayor, porque cada vez hay más la oferta. Hasta ahí, y luego si alguien quiere contestar la primera... La primera... Mira, muy importante con esto, no existe ningún concordato. Esto es muy importante. El último concordato es del año 53. Existen... Que es la... Cuatro dos listos entre Iglesia y Estado. Eso es muy importante. Eso hay que trabajar. Sí. Sí, sí, sí. No, no, hay más. Y más. Y fuerza... Y atención a las Fuerzas Armadas. O sea, es... Bien, hay que pensar que hoy en día... A mí lo que no me gusta del asunto es que sea un acuerdo firmado entre dos estados que tiene que ver con el tema de la religión o la fe. Pero bueno, eso es la doble naturaleza del Vaticano, que es muy complicada de explicar. Bien. Entonces, bien. Esos acuerdos, pues, se tienen que reformar, yo creo. Se tienen que reformar. Eliminar. Bueno, España tiene firmados hoy en día con otros estados ciento y pico largos acuerdos mixtos entre estados, ¿no? Y se tienen que reformar, por ejemplo, en el tema de la educación, en una distinción neta entre lo que es la educación pública y lo que es la educación que puede llamarse confesional o privada confesional. Distinguirlas. Yo creo que es lo principal. En ese sentido. Es la primera pregunta, Carlos. Y luego hay otras dos personas. Muy brevemente a lo que... Yo, bueno, voy a responder al último que comentabas en relación a que por qué no se explican estos argumentos a un público, pues, islámico. Yo creo que por la tradición filosófica es totalmente diferente. La tradición islámica, el averroísmo, el entendimiento viene de una especie de entendimiento agente universal. Y mientras que la tradición católica, y esto de los dominicos siempre combatieron muy fuertemente el averroísmo durante toda la Edad Media, va ligada a la persona, a la individuación. Entonces, yo creo que hay un fulgio de discusiones teológicas que tiene mucho que ver también con eso. La idea de que en averroís, el entendimiento agente universal, el averroísmo, lo permea todo. Y entonces el conocimiento se accede, pues, cuando... Hay una especie de, por decirlo, simplificando mucho cuando él se funde con él. Mientras que en la tradición católica es algo que se combatió sin poner a los averroístas, si no recuerdo mal, franceses, y lo que combatían los dominicos es el hecho de que el conocimiento, pues, va ligado a la individuación, a la persona individual. Entonces, yo creo que hay un punto de partida filosófico que es totalmente diferente. Y eso es lo que hace explicar que es muy difícil que el racionalismo... Eso de la ilustración es un camelo, quiero decir, el fundamento del racionalismo en nuestras sociedades es el catolicismo. Uno se coge la lista de revolucionarios franceses y todos deben estudiar con jesuitas, etcétera, etcétera. Es decir, eran gente de primer orden, que conocía perfectamente la teología, etcétera, etcétera. Mientras que en la tradición protestante va por otra vía completamente distinta. Entonces, yo creo que tiene que ver con estas diferencias dogmáticas también. Y otra pregunta que había. Un comentario muy... Como dijo también que se podía hacer un comentario muy breve. Sí, sí, claro. Bueno, enhorabuena por las dos conferencias. Y, bueno, es... La primera sería a Carlos, ¿no? Es la postura de bueno, incluso. Es la postura de bueno de... En el libro este convenito 16, de Dios a la razón. Porque él citó a... Cito a Benito 16, vamos. Bueno, que lo bueno ahí sostiene, citarlo, que parece a Cárdenas Cayetano, me parece que... Pues que Dios no sería racional. Y bueno, desde este punto de partida, si decimos Dios no racional, las contradicciones ya no son tales. De hecho, la escolástica sí las tiene. Por ejemplo, muchas de las contradicciones que ha mencionado, por ejemplo, un padre sin padre, o una causa sin causa, evidentemente cuando Santo Tomás habla de causa primera, está haciendo referencia a eso. Como Dios todo lo puede, es una creación de la nada, entonces sería una causa sin causa, ¿no? Después también cuando Santo Tomás, por ejemplo, también salva la enfermedad para decir que Dios no tiene partes, pese a que sí que, o Donos Cortés también hablaba de ser simplificísimo, etcétera, pero Santo Tomás, por ejemplo, dice Dios es continente y nosotros somos contenidos de él. Entonces nosotros seríamos las partes de Dios. Sería otra contradicción que has dicho que estaría salvada. O el mal, o por ejemplo, el mal también. Cuando dice, ¿cómo Dios puede hacer algo malo si Dios es bueno? Entonces dice también la tradición es para la siguiente. Dios es bueno por esencia, pero sería malo por accidente. Entonces existe esta contradicción en que nosotros vivimos espaldas a Dios. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Dios, pese a ser irracional, hermano, nosotros sí que hemos de usar la razón para entender a Dios, haciendo el presupuesto de que Dios existe, claro. Pues si no, no tendría sentido de debate. Por tanto, estas contradicciones no son tales con la teología y dentro de la tradición católica y escolar. Y este es el primer comentario, perdón, por si me he extendido. Y el segundo es a usted, también me ha gustado muchas ponencias. Pero bueno, cuando habla del significado actual de Nietzsche, y dice que Nietzsche se opondría al fundamentalismo, que aparticita al anticristo, que el anticristo es un libro en que Nietzsche se arpa, para así decirlo, de insultar a los cristianos, sobre todo a Pablo, y dice, el único cristiano que existió fue Cristo, y murió la cruz. Después, los cristianos son peores que los judíos, son simplemente judíos, etcétera, etcétera. Después de descalificar continuamente a los cristianos, sin embargo, sí que hablan bien de los musulmanes, en ese mismo libro. Entonces, bueno, pues, esos serían los dos comentarios. Y bueno, también un pequeño, una cosa que ha salido sobre los acuerdos de la Santa Sede, efectivamente, o sea, la Constitución se aprueba en octubre del 78, se ratifica el 6 de diciembre, y los acuerdos entran en vigor, o sea, entran en vigor el 3 de primero, del 79, es decir, hay gente incluso que se los plantea, que plantea, si no serían inconstitucionales, ¿no? Pues, señor Afolados, pues, nada, sería. Muy brevemente, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que estáis queriendo decirnos es que Dios sea irracional, sino que es arracional, que está al margen de la razón, no que la contradiga. ¿Por qué? Porque la razón, bueno, en ese artículo, en el libro este que he publicado luego el discurso de Patis Buena de Ratzinger, lo que plantea al principio es poner las cartas sobre la mesa y dice lo que él entiende por razón, que es la razón entendida al modo materialista, es decir, la razón va ligada a las operaciones, al ensamblaje de cuerpos, y entonces, claro, Dios no opera, porque no tiene, por así decir, capacidad operatoria, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la crítica que hace Buena es acoge que uno de los ítems que da de la racionalidad es la doctrina ilemórfica de Aristóteles. Entonces, él plantea que no puede haber forma sin materia, esa forma sin materia nos llevaría al alma, etc., al espíritu, pero tampoco puede haber materia sin forma, que sería la materia prima, tampoco puede haber materia prima, que ahora a día de hoy es un poco lo que sostienen los científicos, ¿no? Que todo viene de una especie de materia prima, con el Big Bang, etc., etc., ¿no? Y entonces, Buena está planteando ahí continuamente eso, entonces, desde el punto de vista de que Dios no opera, no hace operaciones, no aleja y acerca cuerpos, etc., etc., Dios no sería racional, pero yo no querría decir que fuese irracional, sería en todo caso arracional, estaría al margen de la razón. Y, con respecto a los comentarios que hacías, de cómo se puede, pues efectivamente yo soy consciente de que todos estos argumentos que yo he dado son argumentos dialécticos, quiere decir que hay una dialéctica de argumento contra argumento, etc., etc., pero, por ejemplo, alguna de las salidas que tú has dado a buen más interrogante, ¿no? Si todos estamos en Dios, vamos hacia el panenteísmo, hacia el panteísmo, y entonces, claro, ya nos metemos también en el Dios de Spinoza, ¿no? Deus sibe natura, y entonces eso también genera a su vez nuevas contradicciones. Con respecto a lo que señalabas en el Antigristo, efectivamente, bueno, los pasajes en los que habla bien, lo recuerdo claramente, la religión musulmana, pero, por ejemplo, hablamos bien también del judaísmo, no sé si concretamente en el Antigristo o en alguna otra obra, yo creo ver más bien en ese hubo, donde hace una puntualización interesante, y es que dice que, a su juicio, el haber juntado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro llamado Biblia, que la Biblia es el libro, ¿no? De por sí, que le parece una aberración, que él, y él habla con su, dice, yo siento todo el respeto del mundo por el Antiguo Testamento, porque veo ahí un pueblo, veo una grandiosidad épica, con estas imágenes del diluido universal, de Moisés separando las aguas del mar, ojo, y ni se cree que Pablo, concretamente, en el momento en que el dios de los hebreos pasó a ser dios universal, y dice que, bueno, el señor era en otro momento, que cuando los dios se mueren, se mueren de varias clases de muertes, ¿no? Unas veces asesinado, otras por compasión, y el que se murió de viejo, que llegó un momento en que, más que un padre, se volvió un abuelo comprensivo, que hablaba de tú a tú, bueno, enlazando un poco con la ponencia de Carlos, ¿no? Que no solamente es imposible, es ininteresable, es de que un ser absoluto pueda mantener algún tipo de diálogo, de tú a tú, con un ser contingente, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues, arremete una y otra vez contra Pablo, que a quien responsabiliza de haber fundado el cristianismo institucional, y que, a partir de que el cristianismo se convierte en institución, pues, se convierte en una enfermedad también, prácticamente. Bueno, bueno, pues ahora vamos con Jorge, porque yo creo que si no... No, es que es algo menos corto. No, pero es que si no... Vale, ¿y luego hay tiempo? Sí, tengo que ser. Buenas preguntas y buenas respuestas, pero vamos con Jorge, que si no, no tiene tiempo.